Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la En el patio del colegio Escuchando una canción Y tu mirada que viene y queda Sola en un rincón Latiendo mi corazón Y tu mirada que viene y queda Compartido Como se muera entre dos Y yo te cuento secretos de amor Pero hay nadie como tú Que el sueño haga realidad Mi primer abrazo Un beso nervioso Me dice en tus ojos Que algo pasó La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres ¿Qué? Mi liberador La mano está arriba La mano está arriba Fue un placer Por si alguien se parece a ti Por si alguien se parece a ti Mi primer abrazo Mi primer abrazo ¿Qué? Un beso nervioso Mi primer abrazo Quintilla del bar El día de paz Y su festival Música junto al bar La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!